Bienvenidos aquí a Influyentes Lab. El día de hoy me encuentro bien acompañada con la doctora Nilda Caravilio, que bueno, es todo un monumento en lo que hace la doctora. Ya tiene más de 40 años dedicándose a la transformación del ser. Ha ejercido puestos directivos, ha estado certificada por la Academia Europea de Neurociencia, por la Secretaría de Educación Pública, ha tenido ya la oportunidad de dar a conocer un par de libros y bueno, es sexóloga, psicoterapeuta clínica, familiar y de pareja. Y el día de hoy nos acompaña, sobre todo para conocer su propósito en la vida, que no es cualquier cosa. Ella nos va a platicar más de su vida. Nilda, ¿cómo estás? Y lo primero que quiero que nos compartas es cómo empezaste a desarrollarte en lo que hoy te dedicas. Uf, primero muchas gracias de esta conversación. Bueno, empecé muy chiquita. Mi padre era un soñador, él creía que se podía hacer mucho para tener un mundo mejor. Y se mató un accidente de autos a mis 12 años. Entonces, yo decidí que le iba a heredar sus sueños. Entonces, a los 14 años, empecé a trazar mi vida hacia cómo construir un mundo mejor. Y el primer mundo que quise construir mejor fue el mío. Y a esa edad, a los 14 años, tuve un primer noviecito. Que salió muy celoso, el cabrón. Y lo corrí. Duró poquito. Y entonces, iba a rogarle a mi mamá que le dio otra oportunidad. Y mi madre un día me dijo, ¡Ah, nena! ¿Qué onda con este? Y le digo, ¡Mira mamá! Si esto es tener novia, novio. Entonces, yo voy a ser o puta o monja. Pero yo de esto, no lo quiero nunca más en mi vida. Asfixiante. Y entonces, nunca más volví a tener a un hombre celoso al lado mío. ¿Sí? Si aparecía algún celoso, ¡Next! ¿Ok? Ajá. Y mi madre viuda, una sola hermana mujer, soltera, mis dos abuelas viudas y mi bisabuela viuda. Y nunca más volvieron a tener a un hombre en su vida. Entonces, yo aprendí que los hombres no son necesarios en la vida de la mujer. Que la mujer puede ser feliz y hacer una vida completa sin hombres. Este suceso, me queda claro, te marcó. Y empezaste con la idea de ¿dónde viene esto? ¿Eso fue lo que te llevó al estudio? Lo que me llevó al estudio es pensar que el mundo puede ser mejor. Y que yo tengo que aportar mi granito de arena. Y esa fue la idea, ¿sí? De estas grandes mujeres de mi vida. De que no necesitaba un hombre para hacer eso, para sembrar mi pequeño granito de arena para un mundo mejor. Se mezclaron las dos cosas, ¿sí? Y entonces empecé a estudiar y empecé a trabajar y empecé a... Y un día me casé como un hombre celoso. Yo nunca fui celoso. Y tuve dos hijas maravillosas, un sobrino que crié maravilloso. Somos una gran familia. Tengo cinco nietos. Y sigo soñando y estando segura de que si cada quien hace ese poquitito que es hacerse responsable de su propio bienestar, sí, entre todos y todas y todes, podemos construir un mundo mejor. ¿Tuviste algunas adversidades en tu trayectoria profesional que nos puedas compartir? Muchas. Migraciones de países, persecuciones, muchas muertes. En el sismo del 17 se me cayó el edificio encima. Este... Muchas. Y cada vez que salía de una, yo decía, ups, no me morí. Wow. Entonces, ¿qué sigue? Para adelante. ¿Y cuál ha sido la satisfacción más grande que has tenido en lo que te dedicas hoy? Pues hoy ha sido una gran satisfacción la que tuvimos en el evento de las mujeres de Guadalajara. Cada vez que veo que una persona puede transformar su vida a partir de volver a elegir lo que piensa, mi satisfacción es inmensa. Yo existo gracias a todos ustedes. Wow. Dentro de lo que te dedicas, Nilda, pueden existir preferencias, ¿sí? A lo mejor porque dentro de nuestra cultura, tú hablas mucho de la cultura, a los hombres quizás se les da más preferencia. ¿Tuviste algún tipo de discriminación? Sí, pero no me importó. Wow. Yo voy por delante. Y los que me discriminan es problema de ellos. Yo no me discrimino. ¿Y qué le puedes decir a alguien que está interesado en seguir, a lo mejor, este propósito, que es ayudar a la gente, es prepararse, es tomar el estudio por delante? Ante todo esto que viviste tú, ¿qué le aconsejarías? Sí, es estudio. He estudiado toda mi vida. Sigo estudiando. Y me voy complementando desde distintos ángulos, distintas disciplinas, ¿sí? Hoy me encanta la neurociencia, porque me dice cómo funciona el ser humano, el cerebro, el corazón, los intestinos. Siempre hay algo que me fascina, que me apasiona, y sigo estudiando. Pero no es solo eso. El asunto es poner los pies en el piso, las manos en el dolor, y tener experiencias. ¿Sí? La experiencia de hoy con este evento es maravillosa. Me nutre, me inspira, me motiva a seguir estudiando más y teniendo más experiencia aprendiendo de cada una de todos ustedes. Yo sin ustedes no existo. Yo aprendo de lo que ustedes viven y de lo que nos compartimos. Hay muchas creencias que tenemos que alguien que te puede escuchar hoy, que no conoce tu pasado y te ve resuelta, te ve plena, le puede hacer caso omiso a todo lo que tuviste que hacer. ¿Sí? Entonces, es muy importante también revisar el pasado de cada quien para poder dar el salto y verdaderamente enfocarse en su propósito, ¿no? Sí, sí es importante poder entendernos, comprendernos, aceptarnos y respetarnos. Sí, sí es importante. El autoconocimiento es lo que nos permite decir qué vamos a elegir, a quiénes vamos a elegir para compartir nuestra vida. ¿Ok? Entonces, sí es importante conocernos porque a partir de conocernos es que nosotros podemos elegir conociendo al otro. pero la importancia, la mayor importancia es saber que somos seres de luz y que hay partes nuestras que desconocemos que están en la oscuridad pero que están en nuestras manos transformar toda esa oscuridad en luz. ¿Sí? ¿Cómo? Cuando nos duele algo, cuando nos enoja, cuando tenemos miedo, cuando algo nos incomoda, abrazar ese malestar, amar ese malestar, hablar con ese malestar y decirle a ese malestar te amo, te respeto porque yo sé que traes para mí un gran regalo, información de mí misma que yo desconozco y gracias a conocerla la puedo transformar. ¿Sí? Entonces, esta permanente auto-observación para ejercer la única libertad que tiene el ser humano que es elegir lo que piensa y re-elegir lo que piensa respetando lo sagrado de su camino de evolución como ser humano, entonces es una sensación de auto-motivación permanente. No se acaba. Digo, se acaba cuando nos morimos, pero si estamos vivos no se acaba. ¿Hay problemas? Pues claro que hay problemas. ¿Sí? Gracias a Dios porque son los problemas los que nos enseñan qué cosa nos gusta y qué cosa nos disgusta. ¿A dónde llego haciendo de esto? ¿Y a dónde cuando ya llegué digo ups, creí que me iba a gustar pero no, no me gusta. Ah, entonces ¿se puede cambiar esto? No, no se puede cambiar, los resultados no se pueden cambiar, pero ¿qué sí se puede cambiar? La conducta. Entonces, es central tener aquí en los lóbulos prefrontales en la conducta, en la conciencia que toda decisión tiene consecuencias. ¿Sí? Entonces, si nos disgustan nuestras consecuencias, lo que tenemos que cambiar son nuestras decisiones. ¿Sí? Por eso decimos que no hay un solo problema que resista una nueva decisión. ¿Sí? Por eso que con todas las adicciones decimos no podemos desaparecer la adicción. Lo que podemos desaparecer es lo que está antes de la adicción. ¿Sí? Vamos a suponer que aquí esta es la barrera de la adicción. Aquí adelante pasan cosas que activan un mecanismo de consumo. de aquí para adelante está la adicción. ¿Esto se puede cambiar? No. Pero ¿por qué se activa este mecanismo? Este mecanismo se activa porque aquí adelante hay algo en nuestra vida que no sabemos cómo resolver. Entonces como no sabemos cómo resolver esto se activa el mecanismo de sentirnos menos peor a través del consumo que lo que estábamos aquí adelante. ¿Ok? Entonces ¿cómo hacemos para que no se active este mecanismo? Aquí adelante nos observamos miramos cuáles son los motivos por los cuales se activa y agregamos recursos habilidades herramientas para resolver el problema que está aquí. Entonces este mecanismo se deja de activar. ¡Wow! ¿Ok? y sí se puede y es hermoso. ¡Súper! Hablando de justamente lo que me estás platicando vivir en una constante observación ¿qué pasa entonces en este tiempo donde vivimos atados en una constante comparación porque las redes sociales nos hacen sentir que debemos de ser como alguien más? cada vez que me comparo con alguien es un latigazo que le doy a mi existencia la comparación es violencia y nos destruye es negarnos que somos únicos somos irrepetibles no hay dos personas como uno mismo en todo el universo Dios nos hizo a cada uno de nosotros de manera absolutamente inédita ¿sí? entonces compararnos es desconocer que somos únicos que no hay nadie ni mejor ni peor que yo porque yo soy única ¿sí? y cada uno de nosotros somos únicos ¿sí? de la comparación que es a lo que nos lleva nuestra sociedad de consumo para que dejemos de ser nosotros mismos para parecernos a otra gente es obligarnos a estar permanentemente insatisfechos ¿por qué? ¿cómo se consuela la gente cuando está insatisfecha? adicciones consumo de lo que sea pueden ser alcoholes yoga sexo y personas ¿sí? o tarjetas de crédito o ropa o casa o auto o zapatos o bolsas o marcas o la cosa es consumir ¿por qué? porque cuando consumimos nos alegramos tantito hasta que al rato esa alegría se va entonces necesitamos consumir más ¿sí? cuando nuestra fantasía es que si tenemos eso de ahí afuera entonces sí vamos a ser felices es una fantasía es pensamiento mágico eso no sucede ¿sí? nunca ¿sí? entonces la felicidad no es lograr una meta tampoco es el camino para lograr la meta la felicidad es de qué manera yo camino mi camino ¿sí? excelente yo puedo estar triste y ser feliz yo me pueden pasar cosas horribles y sin embargo ser feliz ¿sí? es una actitud en algo que tenemos que elegir todos los días vivo en un mundo hostil o en un mundo amigable ¿sí? y hoy se ha demostrado desde la neurociencia que si tenemos nuestra espalda erguida nuestra cara sonriente nuestro pecho abierto voy a generar una conducta adentro mío que me va a llevar a decisiones mucho más claras mucho más efectivas mucho más eficientes para lograr mis metas ¿sí? entonces Ramoy Cajal que es uno de los primeros grandes neurocientíficos decía tú puedes modelar tu cerebro a tu antojo si te lo propones ¿ok? entonces todos los problemas que podemos tener aquí adentro porque nunca están ahí afuera siempre están acá adentro los podemos rehacer rediseñar ¿sí? por eso siempre digo que sí se puede y es hermoso increíble y por último doctora Nilda si nos puedes compartir para alguien que se encuentra a lo mejor dudando que es bueno para algo que se encuentra en esta crisis existencial de es que no sé para dónde va mi vida no sé si estudiar esto no sé si hacer esto que está siendo esclavizado por redes sociales por los amigos por las exigencias de los papás ¿qué les puedes decir? qué lindo mira lo importante es hacer desde que naciste hasta ahora todo lo que has logrado porque si estás vivo quiere decir que sobreviviste a todas las cosas lindas y horribles que te han pasado en tu vida lo sobreviviste ¿sí? entonces si tú sobreviviste quiere decir que eres tienes una fuerza interna muy grande ¿sí? ok entonces hay que aprovechar esa fuerza interna ¿sí? para hacer tu lista de logros cómo yo logré sobrevivir todo lo que me ha pasado en mi vida ¿sí? esa lista de logros es tu talento ¿sí? es tu fuerza interna tu luz interna ¿sí? porque si no la tuvieras ya tú hubieras muerto ¿sí? entonces si estás aquí vivo es porque la tienes ¿ok? entonces mi lista de logros y mi lista de agradecimientos ¿sí? la lista de logros la voy a tener abierta siempre en mis manos porque hoy logré sonreírle al mundo a la flor a la lluvia al sol a esa persona que realmente me cae mal ¿sí? entonces lo anoto lo logré hoy logré tomarme un café para descansar lo logré ¿ok? hoy logré disfrutar el sol la lluvia las estrellas lo que sea lo logré ¿sí? la lista de logros tiene que ser de todos los días y la lista de agradecimientos también y la tengo que leer a la noche y a la mañana a la noche y a la mañana ¿sí? que le agradezco yo a la vida ¿ok? y cuando esto pasa entonces tenemos una sensación que vamos cultivando eso de que ¿y a dónde quieres ir? ¿y a dónde quieres? ¿y tú qué quieres? eso es una ¿cómo decirlo? es una cosa horrible es una especie de autocastigo ¿sí? pues ahí tranquila pues ahí va a ir saliendo ¿sí? y voy a probar y pues no pues no me gustó ah bueno vuelvo a elegir y pruebo y tampoco me gustó ah bueno vuelvo a elegir finalmente ¿a quién le importa lo que haces con tu vida? ¿sí? ¿ok? toda esta historia de la homofobia ¿no? yo digo siempre ¿y por qué te tienes que importar con quién se acuesta el otro? pues yo creo que en el trabajo que todos ustedes hacen esa es la respuesta ¿sí? hago eso que me nutre que me inspira que me motiva y si a los demás no les gusta pues el problema de los demás excelente doctora pues muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias por estas palabras estoy segura que quien vaya a escuchar este episodio este capítulo va a serle muy útil en su vida y bueno recuerden que seguimos con más episodios así que denle like si les gustó compártanlo y nos vemos en el siguiente muchísimas gracias muchísimas gracias a ti también